Hola a todos chicos, soy Robin. Hice una votación en Instagram para que escogieran qué subir el día de hoy. Si quieren interactuar conmigo de una forma más cercana, pueden seguirme en mi Instagram, link en la descripción. El día de hoy hablaremos sobre noticias del mundo de Ben 10. Será un recopilatorio de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Con todo esto que está pasando, pueden suponer que las noticias no han sido tan abundantes. En primer lugar mencionar que Derrick J. Wyatt, director de arte de Ben 10's Universe, durante estos días ha estado liberando artes no usados en la serie. Por cierto, le hice una entrevista vía Twitter y pronto la podrán ver en el canal. Los primeros artworks mostrados por Derrick, mejor dicho, transformaciones, de Ben 23, de Negaben y de Ben Sarro. Tiggerator 23, que es la versión 23 de Rat. Bindi Indie, que es la versión 23 de Clockwork. Age, que es la versión 23 de Multiojos. Bad Dude, que es la versión 23 de Vampire. Fish, Fingers, que es la versión 23 de Acuático. Dawn Navid, que es la versión 23 de Bestia. Giant Monster, que es la versión 23 de Muy Grande. Y Way Big Sarro, que es la versión corrupta de Muy Grande. Sting Sarro, la versión corrupta de Insectoide. Blocks, Sarro, que es la versión corrupta de Blocks. Upgrade Sarro, que es la versión corrupta de Ultra T. Wamp Sarro, la versión corrupta de Vampire. Y Múltiples Sabores de Goop. Me gustaría que acá abajo en los comentarios me dijeras cuál es tu sabor favorito. También se nos mostraron cuatro aliens inéditos que nunca fueron mostrados. Y bueno, eso significa inéditos en realidad. Trunkman, que es un alien exclusivo de Ben 23. Arch Fiend Sarro, que es un alien exclusivo de Ben Sarro. The Darkness, un alien exclusivo de Mega Ben y Dezimus Prime. Un ciberthroniano, que es un alien exclusivo de Ben Prime. Por otra parte, HBO Max ya está disponible para Estados Unidos, con todas las series en la plataforma. Y las películas, aunque de momento solo está carrera contra el tiempo. Se espera que incluyan el resto pronto. Y yo la verdad me pregunto por qué no empezaron con el secreto de Lomitrix, que es el final de la primera temporada. Tiene un costo de 15 dólares estadounidenses y el próximo año llegará a Latinoamérica. O bueno, eso esperemos. Se filtró el nombre del nuevo videojuego de Ben 10 Reboot, que llevará como nombre Ben 10 Power Trip. Aún no hay más detalles. Se espera que salga a finales de año en las consolas más recientes y en PC. Se sospecha que saldrá a finales de año un spin-off de Kevin 11 Reboot. Esto aún sigue como duda, por lo que no crean mucho en esto. Son rumores bastante fuertes, la verdad. De momento estamos en el capítulo número 20 de Ben 10 Reboot Temporada 4 en Estados Unidos. Latinoamérica entró en unidad por la cuarentena y en España se estrenarán pronto nuevos episodios por HBO. Estas han sido las noticias más importantes de los últimos días. Espero les haya gustado este video bastante rápido. Y no olviden dejar su like y comentar si quieren que siga esta sección de noticias. Nos vemos en un próximo video. Adiós.